Soy José Ignacio Latorre, soy un físico teórico y un profundo amante del arte y de las humanidades. Hola José Ignacio, gracias por estar en Vidas Ajenas. Encantadísimo de estar contigo. Niels Bohr dijo algo así como que cualquiera que no se sienta impactado por la física cuántica es que no la ha entendido. ¿Crees que nos sentiremos impactados al terminar esta charla? Yo voy a ser un poquito más exagerado. Yo te diré que la física cuántica es una de las construcciones intelectuales más potentes que ha logrado la humanidad. Y no deja indiferente a nadie que la visita. Entonces yo creo que sí, la frase de Bohr es correcta. Me gustaría empezar desde el principio. Y para mí el principio es irnos a 1900, mirar a Max Planck y ver cómo estaba estudiando el problema de la radiación del cuerpo negro. Si no lo digo mal. Correcto. ¿Podemos detenernos ahí y ver qué estaba haciendo, qué estaba tratando y qué descubrió? Sí, sí. Bien. Bueno, pues la historia, voy a ser preciso. Fue el 7 de octubre de 1900, el día que Planck, que trabajaba en su casa en ese momento, recibió la visita de un colega. Y le trajo unos nuevos resultados experimentales de la radiación del cuerpo negro. Y eran sorprendentes. Entonces Max Planck se quedó la tarde trabajando e intentó cuadrar ese resultado nuevo con los que se conocían para las otras frecuencias del espectro. Y es una curva que hace una forma así. Y entonces él tenía que empalmar un régimen que hace así, con un régimen que hace así. Y han de empalmar en algún sitio. Eso es una escala. Hay de haber un numerito que te dice dónde se produce este empalme. Y entonces escribió una fórmula. Necesitaba esa escala. Le puso una letra. Le puso la letra H. Y escribió una postal que le envió a su amigo, diciéndole, mira, he encontrado esta feliz fórmula de interpolación. Y él usa en alemán la palabra feliz, afortunada, la fórmula de interpolación. Es la primera ecuación cuántica de la historia, 7 de octubre de 1900. Y como buen científico, la seguí yo trabajando y no la hizo pública hasta pasados varios meses, donde la presentó en sociedad, la presentó a sus colegas. Y fue realmente un choque. Porque rápidamente se entendía que había una escala fundamental en la física que hasta entonces no se conocía. Él mismo fue duro de convencer de su propia ecuación. O sea, él, más adelante, repudió de las interpretaciones de la mecánica cuántica. Escribe una carta de recomendación para Einstein, donde dice que es un joven muy brillante, a pesar de sus devaneos con esas cosas cuánticas. O sea, que el padre de la mecánica cuántica criticaba que otros trabajasen con la mecánica cuántica. Pero así nació, en el 7 de octubre del año 1900. Pues lo que yo había entendido, yo me imaginaba el flujo de luz en la energía como un flujo. Pero al parecer este descubrimiento puso de relieve que la energía de la luz viene en paquetes. Efectivamente. Vienen fotones, ¿no? Es corpuscular, ¿no? Y entonces cada uno tiene su propia energía. Entonces lo que tú miras es la distribución. ¿Cuántos vienen con esta energía? ¿Cuántos con esta? ¿Cuántos con esta? Esa es esa curva. La distribución de cuántos vienen por cada frecuencia. Y para entenderlo bien, esto fue un descubrimiento porque no casaba con la física de entonces, o con la física clásica. ¿Qué supuso? No. En ese instante, la física, que era genuinamente experimental, se estaba recogiendo datos y es una tarea de la teoría el lograr entenderla. Y la pregunta es, ¿qué ecuaciones? No sé, Javi, si te lo has pensado alguna vez. ¿Qué es la ciencia? ¿Qué es? ¿Es saber lo que es? ¿Es saber lo que hay? No. La ciencia lo que intenta es escribir una narrativa humana de lo que ve. Intenta establecer un sistema de ecuaciones que entendemos en nuestro cerebro y que nos sirven para intentar predecir lo que va a pasar. Entonces, esa es la labor de la teoría en ese instante. Establecer unas ecuaciones que intenten describir lo que está pasando. Y es lo que logra Planck en 1900. A partir de ahí, empiezan a haber más fenómenos como este. En concreto, en el año 1905, el efecto fotoeléctrico, que es la primera vez que, si el fotón no tiene tanta energía como para soltar al electrón, pues no, no se suelta y no hay efecto fotoeléctrico. Si llega suficiente para saltar y hacerlo libre, de repente hay. Y la ecuación es muy sencilla de escribir y fue Einstein quien lo hizo, otro que repudió de la mecánica cuántica posterior. Y la ciencia fue entendiendo que los fotones los tenemos que tratar como partículas y que la longitud de onda estaba asociada a su energía. Y esa es la ecuación de Einstein. E igual a H, no. Esa es la ecuación que escribió Einstein. Cuando queda escrito de alguna manera que la luz también es partículas. Y exactamente cuánta energía tiene en función de su longitud de onda. Todo eso se va construyendo y van apareciendo estas primeras ecuaciones cuánticas. Pero realmente el salto duro, 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 duro fue el átomo. Entender el átomo. Es muy posteriormente, en 1913, que Bohr entiende que hay niveles de energía y que esos son los saltos cuánticos que vemos cuando analizamos un átomo en concreto, lo que se llaman las series de Balmer, tienen nombres, y nadie las entendía. Y fue en la Navidad de 1925, cuando Rodinger, que era un viva la Virgen, vivía con dos mujeres, se fue con una tercera al balneario a esquiar, y allá completó el cálculo y lo escribió. Y el nacimiento ya absoluto de la mecánica cuántica se puede decir en el 25, cuando se entiende por primera vez el átomo, los niveles anatómicos. Y de hecho, la palabra cuántico quiere decir que no pueden venir las energías que salen de un átomo en cualquier número, sino solo en ciertos valores discretos. Y eso se le dio el nombre de cuantización, cuántico. Que hay gente que lo confunde con cuantificar. Cuantificar es ponerle números, no. Cuantizar es que hayan saltos de energía. Y había que entenderlo. Y eso fue lo que logró hacer el Rodinger. ¿De acuerdo? Avanzo 50 años. Oh, caramba. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos la percepción de que la física cuántica nos pilla muy lejos, pero forma parte de nuestro día a día. Entonces, claro. Si tú tienes un ordenador en tu mano, ¿qué crees que pasa ahí dentro? ¿Qué te crees? Hay estado sólido, hay física de semiconductores. Esas son las tesis doctorales de los años 30. Tenemos una capacidad, los humanos, de ignorar lo que nos ha precedido, que es espectacular. De eso quería hablar, de la tecnología cuántica que ya estamos usando en el día a día. Mira, la primera aplicación de fenómenos cuánticos de verdad son los rayos X, que ya es también de finales del siglo XX y cuando se descubren se usan en el acto. En el acto, sabes, en los hospitales de campaña de la Primera Guerra Mundial, de hecho, mueren muchos médicos por la radiación a la cual se sometían. Solo es hacia el año 29 que se establece la primera normativa de cómo usar los rayos X. Pero, digamos, para ser potentes, que el primer gran aparato cuántico tiene que ver con un transistor. Es la primera vez que hacemos puertas de información lógicas, lo que llamamos el XOR o el Control Knock, que lo hacemos ya con un transistor. Y eso es en el año 40 y pico, ¿vale? 46, tal vez. Entonces, a partir de ahí, cuando ya se empiezan a poner muchos transistores, nacen los chips y a partir de ahí, posteriormente, nuestros ordenadores. Son los nietos de ese esfuerzo inicial de entender lo que es un semiconductor, que tiene un gap, que llamamos, y el utilizar eso para que se dispare o no se dispare una corriente y ahí se hacen las puertas lógicas. El segundo gran salto se da en los años 60, que es cuando se entiende que la luz, fotón a fotón, puede que todos se comporten igual. Eso le llamamos luz coherente, luz coherente cuántica. Y ese es el láser. Y el láser nace en los 60 y es una explosión. Es una explosión. Se empiezan a utilizar para absolutamente todo, incluidos, en aquella época, los CDDs y los DVDs y las comunicaciones. Todas nuestras comunicaciones en la Tierra son hechas por luz coherente cuántica. Ni más ni menos. Y quisiera, tal vez, ¿por qué? Bueno, porque resulta que cuando todos los fotones van a una, son mucho más eficientes. Por ejemplo, depositan la energía, todos a la vez. Entonces, eso sirve, por ejemplo, para corregir tu córnea y hacer que veas bien. Porque quemas con una finura que nunca había sido posible. El tamaño de tu longitud de onda es nanométrica y ahí depositas la cantidad exacta de energía que quieres. Te permite hacer cirugía del ojo. Es finísimo. O en los pulsos podemos poner un bit con la unidad mínima de fotones. Por eso la mecánica cuántica se hace tan potente. Porque la comprensión de los elementos básicos de la naturaleza a fondo te permite tomar las tareas que querías hacer y hacerlas de forma increíblemente más eficiente. Déjame que añada una tecnología más, que es la de la resonancia magnética. Y, por favor, explícame cómo funciona. Porque yo eso de los espines... Es la más fácil de todas. Y para empezar quiero rendir homenaje. Siempre hay que rendir homenaje a nuestros padres. La persona que ideó esta idea no lo hizo para medicina. No lo hizo para medicina. Era solo entender si tenía solo dos niveles. En vez de un átomo que tiene muchos, ¿qué pasaría con dos? Y forzarlo a que él cambie. Ese se llama... Siempre se le da el nombre de I. I. Rabi. Rabi es el nombre. Que fue una persona que también trabajó en el proyecto Manhattan, de forma secundaria. Pero uno de los padres de crear el CERN, en la ciudad de partículas, uno de los responsables fue Rabi. Rabi, de mayor, tuvo un problema que tuvo que meterse en una máquina de resonancia nuclear magnética. Y a la salida dijo, nunca imaginé que mis descubrimientos me llevarían a meterme dentro de la máquina que me ha mirado. Pero la idea es muy sencilla. Y esencialmente es que en cada átomo hay un núcleo. Y en función de cuántos protones y neutrones hay, cada protón y cada neutrón tiene como un campito pequeño magnético, intrínseco, propio. A eso le llamamos la palabra spin. Ese es el campo de un átomo. El núcleo se suman todos y acaba teniendo un spin. Gordote ya, un poquito más grande. Pero, según las leyes de la mecánica cuántica, si lo observo, puede estar en una posición o en la otra. Entonces tú lo que haces es que atacas a los espíritus, atacas es una palabra exagerada, con un campo exterior, excitas a los señores estos, desde fuera, con un campo magnético. Y entonces todos ellos pasan al siguiente estado de energía. Cambian su posición. Y si los dejas al cabo del rato se van desexcitando. Pero el número de ellos depende de qué materia hace el tejido humano. Entonces lo único que te hace falta es excitar a los núcleos de todo tu cuerpo. Y ahora ponerte fuera y escuchar, escuchar de una forma tan precisa que reconstruyo desde donde vienen. Y la cantidad de los que te van llegando a cada sitio me dice el tejido que hay ahí. Y tú lo que puedes hacer es un dibujo de los tejidos. Pero es suficiente para entender perfectamente eso. Pero qué maravilla, ¿no? Podemos entender el interior del cuerpo humano sin abrirte a tajo, sacar las tripas y decir, mira, tenía este, es una maravilla. Pues esto no es nada, comparado con lo que ahora estamos trabajando. Estamos trabajando en poner sensores cuánticos en el interior del cuerpo humano, pero tan finos que el sensor es un único átomo. En el fondo es, de nuevo, los nietos de la resonancia nuclear magnética. ¿Por qué no trabajar ya con núcleos individuales? De hecho, hacemos una cosa muy fina. Tomamos diamante, que es neutro en todo, y hacemos un agujero en el diamante, y metamos un único átomo de nitrógeno, un agujerito, se llama N-V, nitrogen vacancies. O sea, dentro de un nanodiamante le metemos un único nitrógeno. Y ese señor lo controlamos desde fuera. Resulta que lo ponemos al lado de un líquido donde va, por ejemplo, una cierta proteína, y altera la proteína el campo del nitrógeno. Y desde fuera leemos al nitrógeno y decimos, ha pasado una proteína. Somos capaces hoy en día de hacer un microscopio con un único átomo. Y ahora hay grandes esfuerzos, por ejemplo, en el ETH de Zúrich, se está haciendo un grupo cuántico asociado al hospital. Lo que van a ver nuestros descendientes, o no van a ver porque se habrá acabado todo, se va a ser fantástico. Luego retomo esto, el que vamos a desaparecer. El futuro. Luego retomo el futuro. ¿Crees que podemos meternos en los postulados cuánticos sin marearnos? ¿Estás mareado? No. Ah, vale. Pero de manera que lo entendamos. Sí. Yo primero, antes de entrar en los cuánticos, ¿te parece bien que hablemos de lo que es un postulado? Sí. Sí, vale. Porque es una palabra que no mucha gente entiende. Vale. Y es una declaración de humildad, un postulado. Es el niño que pregunta, papá, ¿y por qué yo...? Bueno, hijo, porque se han condensado las nubes. Ah, papá, ¿por qué se han condensado las nubes? Bueno, porque había vapor de agua. Papá, ¿por qué había vapor de agua? Bueno, porque el sol pega en el mar y sube. Papá, ¿por qué el sol tal? La mente humana quiere saber siempre la causa, al efecto que ves. Y cuando has entendido, quieres saber la causa de la causa. Y así recurrentemente. Y lo hemos hecho así desde que el tiempo es tiempo. Los humanos queremos saber la causa. ¿Vale? La queremos entender. Entonces, imagínate esta secuencia, ¿no? Entonces, yo te podría decir, bueno, se ha evaporado el agua porque en el fondo la energía de ligadura que tienen las moléculas es inferior a la cinética que pone el sol. Ah, papá, entonces hay moléculas que tienen energía. Sí. ¿Y por qué? Pues porque suben estas leyes. ¿Y por qué están atrapadas así? Bueno, porque entonces entendemos tal. Y va reduciendo y hay un instante que vas a la ecuación de Rodiger y ya hay un instante que te pregunta el niño, ¿y por qué? Y dice, pues no lo sé. Entonces, el no lo sé, que es la base de la ciencia, es el principio de hacer ciencia, es el reconocimiento de no saber, y por lo tanto investigo. Es lo contrario de otras formas que yo respeto de entender nuestro mundo, como pueden ser las fes, el profesar una fe. Se te dice lo que es. No hay una duda. Hay un libro donde está escrito, ¿por qué? El no aceptar la solución de un libro, pero el querer entenderlo y reconocer que no lo entiendes, ese es el instante donde empieza la ciencia. Entonces, a la primera verdad mínima que tenemos que aceptar, porque sí, porque no hay otra, eso le llamamos postulado. También le llamamos principio. También le llamamos axioma en matemáticas. Axiomas, principios, postulados, son esencialmente lo mismo, son verdades que tenemos que aceptar, a pesar de no tener ninguna manera de demostrarlas. Por lo tanto, las podemos revocar si sus consecuencias no son las que observamos. Y esa es la base del método científico. Es Descartes, en la primera mitad del siglo XVII, el que establece, el solo sé que lo sé, perdón, el pienso luego que exista, es buscar la primera cosa que no puedes demostrar y aceptarla. Él lo hace muy bello, si lees a Descartes, es una forma de escribir un poquito que hoy en día se nos hace pesada, pero es muy elegante su forma de escribir, esta necesidad de reducir todo a verdades anteriores y estas a su vez a las primigenias. Y entonces es un reconocimiento de humildad siempre. Para mí esto es lo fundamental, entender que siempre van a haber postulados, siempre. Y luego ya la segunda parte es cuáles eran los postulados antes de la mecánica cuántica y eso se llaman los principios de Newton, se le suele llamar, y en cambio, cuando hay una mecánica cuántica, se ve que no son correctos. Ya con la relatividad ya se ve que no son del todo correctos, pero son fácilmente modificables o modificables bien, sin romperse la cabeza. La mecánica cuántica es un cambio de postulados que te vuelve loco. Realmente, te vuelve loco. Y realmente hay que ser joven para tragarse ahora en clase, que tú te pones ahí, y cómo tragan, y dices, bueno, hay que ser joven, porque si no, esto no pasaría. Por otra parte, son bellísimos. Yo siempre he disfrutado de dar la clase, las clases del trimestre, donde se explica la mecánica cuántica desde cero. Me parece un ejercicio intelectual que marca a la gente de una forma... Yo creo que uno es más artista después de haber estudiado mecánica cuántica que antes. Tiene un elemento de belleza intrínseca, de profundidad, no sé cómo decírtelo. ¿Sabes? De que valió la pena vivir para enfrentarme a esto. Ha valido la pena. Yo lo decía en la asignatura de partículas, siempre decía, ¿no?, cuando acabábamos, que es durísima esa asignatura. Siempre les decía, valió la pena, ¿no? A todos los estudiantes, valió. Hemos hecho algo que, como les decía, si el Barça gana o pierde, se os olvidará. De aquí a dos semanas. El día que construimos el efecto Compton, desde cero, eso no se te olvida en la vida. Eso realmente te queda... Y quieres decir, en mi tiempo estudiamos esto, y vosotros, jóvenes, no estudiáis nada. No, eso tiene un valor. Me he ido un poquito por la rama, pero creo que valía la pena. Sí, sí. Y además, todo esto creo que lo vamos a recoger luego, sobre la belleza también, y las verdades indemostrables. Creo que vale la pena luego recogerlo. antes tú y yo en privado hemos hablado del asombro. Ese es el asombro. El enfrentarte a eso y el asombrarte. Es el motor de un cerebro, el asombro. Es el primer paso. Después viene el trabajo, la deducción, el razonamiento. El primer paso es el asombro. Es el... Guau, ¿qué es esto? Y una vez he comprendido qué quiere decir el postulado. Sí. Entonces vienen los postulados. Entonces vienen los postulados. Bueno, y ahí viene el... Primero que mucha gente lee pues todo lo que se escribe, que está lleno de... Es durísimo hacer ciencia en un mundo donde hay tanta mala información. Realmente es muy duro. Porque lo primero que hay que hacer es convencer a la gente joven que no, que no, que todo eso no... que se olviden. Que no es verdad que algo puede estar en dos sitios a la vez. No es verdad. Empezar a deseducar en esa línea. Pero el primer paso, de hecho no es ni un postulado. Es entender cuál es la gran estructura de los clásicos versus los nuevos. Y los clásicos, los postulados de Newton hablan de velocidad, de posición. Te dice que si aplicas una fuerza se produce una aceleración. Y que si no hay fuerzas pues se mantiene el movimiento constante y luego que a toda fuerza hay una reacción. Esos son los postulados de Newton. Pero si piensas, dice, ¿y la velocidad dónde está? ¿Qué es? Bueno, es el cambio de una posición. ¿Y la posición dónde está? Bueno, en un espacio. ¿Y qué es espacio? Dime, ¿cómo lo vas a servir? Como un vector A. ¿Pero un vector qué es? Ah, es un espacio vectorial. Ah, ¿y qué es un espacio vectorial? Pues es un espacio que está dotado de las operaciones de suma, tal, 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 y construyes matemáticamente lo que es una velocidad. Eso no está dicho en el postulado de Newton. O sea, se da por descontado que tenemos tiempo, tenemos espacio. Son como conceptos a priori. ¿Vale? Que es un poquito irse a Kant, pero intuiciones a priori. La verdad es que los postulados de Newton no son completos, sino que tienes que preasumir ciertas estructuras preexistentes, ¿no? Como la del espacio, del tiempo y demás. Los postulados de la mecánica en cuantía son más abstractos, por eso se hacen más duros, son más completos, ¿no? Y hay un gran salto. Y es que en Newton acabas diciendo lo que le va a pasar a la velocidad, lo que le va a pasar a la aceleración, que es lo que yo mido, miro. En cambio, la mecánica cuántica no habla de lo que mides, sino que te dice esta idea que parece tan sorprendente, que es que para describir el universo nuestro tengo que introducir un elemento nuevo que recibe el nombre de función de onda o KET, ¿ok? que es la información que tengo sobre el sistema. Es decir, tengo un objeto matemático que contiene tanta información como puedo extraer del sistema. Y ahora me va a decir todo de cómo puedo extraer esta información de este objeto. Entonces, postula a este objeto, postula que a todo sistema físico existe una función de onda. después dice que si quiero medir la velocidad tengo que aplicar un operador. Y después me dice el resultado de eso será una probabilidad que se calcula de esta manera. Entonces, cada uno de estos postulados ya no tiene la H en ningún sitio. La H ha desaparecido. Me están hablando de que la descripción del universo se hace como una teoría de la información. y esa es la gran clave. Entender que todo lo que los humanos queremos hacer es describir la información de un sistema. No sabemos qué es un electrón. Queremos decir qué le va a pasar, cómo va a moverse, qué va a hacer. Queremos dar información de sus cambios, información de todo lo que le va a pasar. Entonces, ese es el gran salto. Yo me paso una hora completa de clase, me pasaba, hablando en estos términos, que sé que son muy duros. Decirle a alguien no es el hecho absoluto, es el conocimiento de los humanos, la información que tenemos de eso. Ontología la dejamos fuera, epistemología es lo que, en términos un poquito más filosóficos, es lo que hacemos. Por eso fue tan duro el cambio, porque para todos los científicos fue la primera vez que entendías que hablabas de un objeto abstracto llamado información. Y eso ya empieza a formar parte de esta magia. Y tú empiezas a entender que es verdad, que lo único que nosotros hacemos a través de nuestros sentidos es tener información de lo que le pasa. Pero lo que es, ahí eso es muy difícil de preguntar. Y ahí entran los postulados. Establecen cómo se cuantifica la información y cómo se extraen los observables de esa información. Esos son los cinco postulados. ¿Te has espantado o no? No, dímelo. No, no, no. Te agradezco. Ante todo, luego. Es que me envalentono, ¿sabes? Y no debería. Sí, sí. De todas formas, en tu libro cuántica está bien explicado. Está bien explicado. ¿Podemos entender algo más el principio de incertidumbre sabiendo esto? Sí, el principio de incertidumbre es muy curioso. Fue como Heisenberg lo formuló, ¿no? En el año 26. Y, bueno, él se... 25-26, Heisenberg... Déjame que... Alguna anécdota para relajar esto, ¿no? Bueno, el gran... La gran persona que influenciaba en ese instante el mundo era Niels Bohr. Y pasar por Copenhague era obligatorio. Heisenberg. No fue excepción. Y fue al Niels Bohr. Solo que Niels Bohr era una persona extremadamente afable, muy educado, buena gente donde la haya, ¿vale? Y que creó esa gran escuela de gente. Y todos los mejores jóvenes del mundo iban allá. Pero Niels Bohr tenía dos grandes dificultades. La primera era hablar. Que se le entendiera. porque todo era... era danés. Y... no tenía un fluido, una adicción fluida, ni mucho menos. Y segundo, le costaba muchísimo, muchísimo escribir sus artículos. Hacía 30, 50 versiones. Y cuando lo había enviado ya reenviaba la rectificación, ¿no? Porque la palabra no era correcta. Y ese hombre tan ineficiente, pero por otra parte realmente profundo, porque no paraba de darle al tarro allá a ver qué pasa, rodeado de gente joven, empezó a desarrollar una forma de trabajar muy peculiar. Y era que en su despacho él caminaba y tenía al ayudante sentado en una mesa. Entonces, a día de hoy puedes ir al Niels Bohr, puedes visitar esta estancia y podrás ver que la alfombra de donde él paseaba está totalmente erosionada, el resto de la habitación está perfecta y el lugar donde el escribano estaba también hay un agujero de estar siempre ahí clavado, ¿no? Y entonces, él sencillamente estaba todo el rato hablando, elucubrando y el otro tomando notas. Para ciertos estudiantes esto fue magnífico, para otros lo odiaban, porque lo que quería era hacer un cálculo, terminar, discutir, pero esto de hablar tanto a rato. Y además tenía el vicio de cuando se cansaba decía vamos a pasear por Rosenborg, los jardines y tal, y ya de pasear y de todo, ya estaban hasta el moño. Heisenberg fue el que, vale ya, vale ya, vale ya. Incluso se inventó que tenía fiebre de leno para irse a Jutlandia, a una roca en las montañas. Y la anécdota es que él deja escrito que mirando al mar en una roca libre de bor, tuvo la idea al principio de septiembre. Bueno, siempre es divertido. Bueno, pues, la primera cosa que te quería decir es que el principio, una vez hechos los postulados, es una deducción, no hace falta postularlo, no es un postulado añadido, sino que lo postulas de otra, a partir de lo que es el operador posición y el operador momento y ya haces un calculito y ¡paf! sale el principio de incertidumbre. O sea que, dijéramos que lo hemos reducido a principios más básicos. ¿Vale? El principio en su día fue principio, luego ya es más básico. Pero, es una consecuencia de la mecánica cuántica, que no solo se da entre la versión original que es posición y momento. Lo que dice, esencialmente, el principio de incertidumbre es que no puedes conocer simultáneamente de una partícula dónde está y cómo se mueve. No puedes. Ejemplo, es muy fácil de hacer. Tomas una, imagínate una partícula y ahora tengo que saber si está aquí o si está aquí. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, puedo enviar, por ejemplo, una luz láser finísima que intente, pues, ¡chac! rebotar. Y dice, ¡ah, mira! Estaba aquí, ¿no? Porque si va a tirar recta es que no está. Si se desvía un poquito es que está. Estaba aquí. Pero en este mismo instante que se desvía un poquito le ha dado un momento y se va hacia la izquierda. Entonces, yo puedo decir, ¡ah! estaba aquí, pero no está aquí. Se acaba de llevar un momento. Esa es la gran idea que para obtener algo de información tengo que perturbar al sistema. Lo tengo que alterar y entonces pierdo otra información. Entonces, ¿qué información pierdo cuando mido una? En mecánica cuántica es muy fácil de establecer. Se llaman variables conjugadas. Entonces, pierdo información de la variable conjugada. En este caso, es la posición es conjugada a lo que llamamos momento, esencialmente la velocidad de la partícula. O sea, que si quiero saber dónde está aquí, no sé la velocidad en esta dirección. Si es un ángulo, es el momento angular. Es decir, hay pares de variables que no puedo conocer simultáneamente. En cambio, nada me impide que de una partícula sepa la X, la Y y la Z. Eso está permitido. Y eso forma parte, como te digo, de entender que los operadores conmutan o no conmutan, matemáticamente es la razón. Pero, esencialmente, ahora ya en términos que no son técnicos, es el gran, uno de los grandes cambios de la mecánica cuántica es que no tenemos acceso al conocimiento absoluto de todo lo que hay en un sistema porque al obtener ese conocimiento alteramos al sistema. Y es sin ecuano. O sea, no podemos evitarlo. ¿Por qué? Porque hay un mínimo de transferencia de energía en cuanto de la energía y siempre habrá una mínima deformación. Y eso fue un impacto intelectual. Es decir, el mundo en el que vivimos no es conocible de forma completa por los humanos. ¿Por qué lo queremos mirar? Porque al mirarlo lo alteramos, lo cambiamos. Y en el acto tenemos información del pasado, no del presente. ¿Y eso no es inquietante para un científico asombrado que quiere conocer las causas? Bueno, lo que te está diciendo es que esto no sería así si yo pudiera al medir tender a hacer que el límite fuera hacia cero. Es decir, que pudiera hacer esto tan liviano que al final no lo toco. Que podría tener un límite. Pero la razón profunda por la cual eso no puede ser es que la transferencia de energía entre mi sonda y la partícula tiene una cantidad mínima que es la H de la mecánica el hecho de que exista un cuanto de energía en el universo es lo que me fuerza a mi imposibilidad de entender el mundo. Entonces me puedes decir ¿y por qué hay un cuanto? Ah, amigo, ahora vamos bien, ¿por qué hay un cuanto de energía? Y ese ya es el siguiente paso. Entonces tenemos que construir el principio energético y ver que las transferencias de energía efectivamente llevan una H que me dice que cualquiera de estas tiene como mínimo esta acción. ¿Por qué eso es así? Bueno, a partir de ahí ya es donde ya no sabemos más y eso es así porque tenemos eso sí que la gente no es consciente ¿no? La gente no es consciente de cuántas veces hemos confirmado la mecánica cuántica. ¿Sabes? En cada laboratorio millones de millones de veces al día es... No ha habido una teoría más criticada que la mecánica cuántica y lo aguanta todo. O sea que... ¿Será que el mundo tiene algo que ver con ella? Decías que es muy difícil hacer ciencia en un mundo en el que hay que deconstruir por ejemplo que no hay una partícula en dos sitios a la vez. ¿Eso es la superposición? Sí, la superposición lo que me dice la mecánica cuántica es que yo puedo tener el conocimiento de un sistema no súper preciso es que no sé si está aquí o si está allá. Entonces la mecánica cuántica me dice que la función de onda es la suma de las funciones de onda. Pero voy a desmitificar esto para que veas que soy lo contrario de todos los que dicen. Te voy a dar el ejemplo de que en Singapur que es donde estoy y llueve día sí día, ¿no? Me hago la pregunta si mañana lloverá. Y me dicen bueno, pues puede que llueva puede que no llueva. Y yo le digo ¿y qué? Voy a voy a hacer el paseo por las selvas estas que hay ahí dentro de la isla. Digo, hombre si llueve no porque cuando llueve llueve si no llueve sí. Entonces yo voy a empezar a hacer mis planes pero como no sé si va a llover o no voy con el plan A y al plan B. Bueno, eso es una superposición. O sea, tengo y es una superposición de información. O sea, no sé la solución. No sé si va a llover o no va a llover y eso en física clásica haremos probabilidades de que llueva o no llueva y la probabilidad condicionada que llueva tenemos las probabilidades estándares. La mecánica mantenga no es muy diferente. No tengo certeza de que algo está así o así. escribo la función de onda como la superposición. No quiere decir que mañana llueve y no llueve a la vez. No quiere decir eso. Quiere decir que mi información está en la duda. ¿Vale? Y por lo tanto se mantiene ahí en la función de onda. Cuando mida pues será lo uno o será lo otro. Entonces esa misma historia es el gato de Rödinger. Como hay un veneno o una cierta se puede disparar o no se puede disparar el gato está en una superposición de vivo y muerto. No dice jamás el gato está vivo y muerto a la vez. Ese es el gran error de la divulgación incorrecta. No es cierto eso. Es mi información sobre el gato es una superposición. Entonces cuando abra la caja pues será o lo uno o lo otro. Yo puedo haber hecho un cálculo que me dice con qué probabilidad lo haré. Lo tendré. Y ahora tendré mil millones de gatos, haré estadística y veré que hice el cálculo correctamente. Esa es la idea. Nosotros trabajamos con superposición. La gran diferencia entre las superposiciones clásicas y las cuánticas es que se hacen en la función de onda y las probabilidades son el cuadrado de la función de onda. Matemáticamente es la gran astucia que no es obvia y que da lugar a esa multitud de fenómenos cuánticos. Pero a tu pregunta inicial, sí a la superposición. antiguamente llamaba principio de superposición es una consecuencia de ser lo que se llama un espacio de Hilbert. Hoy en día se postula que es espacio de Hilbert y ya está, la superposición es dada. Y el resto a partir de ahí es a entender bien que es información, no realidad. No hablas del gato, de verdad, hablas de la información que tú tienes del gato. Esa es la idea. Vale. ¿Y por qué parece o me parece a mí que el mundo macroscópico en el que nos movemos parece que atiende a la física clásica? Muy bien. Ese es uno de los ejercicios más bellos que hay y es tomar ciertos sistemas y ver qué pasa si de repente hay millones de cosas a tu alrededor. Entonces tú dices, oh, yo tenía el spin este en superposición del uno de aquí y allá con los coeficientes este. Bueno, eso si estaba solo, ¿no? Si estaba solo. Si no estaba solo, de repente hay 10 a la 23 partículas y lo que tú creías es cero. O sea, manda el entorno. El entorno domina a tu destino. Entonces se impone la ley del promedio. Y las leyes del promedio son las leyes de la mecánica, de la física clásica. Es decir, que pierde su esencia individualizada y pasa a tener el comportamiento dictado por el entorno. Eso quiere decir que si había, por ejemplo, dos partículas que estaban entrelazadas, correlacionadas, entangle, que decimos, pero de repente el entorno, pues, ellas quedan entrelazadas con todo lo demás y si yo mido las propiedades entre ellas se han perdido. Y la física clásica describe cuando se han perdido estas correlaciones. Entonces es un límite de la mecánica cuántica. Por eso, ¿cómo hacemos para experimentar? Tenemos que matar al entorno, claro. Entonces, ¿qué cosas hacemos para ver régimenes cuántico? Una de ellas es que hacemos esos frigoríficos que bajan a 10 milikelvin y allá son temperaturas casi mil veces menores que las del espacio exterior. Allá, de repente, hemos frenado al entorno y de repente las partículas se comportan exactamente como la mecánica cuántica quiere. Es decir, que tenemos que eliminar el entorno, tenemos que eliminar la decoherencia. Hablamos de coherencia cuando se comportan bien, normales, de acuerdo a las leyes que recibimos. Hablamos de decoherencia cuando entra al mundo clásico y lo domina todo. Hay que congelar el mundo cuántico para poder analizarlo. Hay que separarlo. Entonces, depende de qué sistema. Una técnica es la de enfriar y eso va bien para átomos. Los fotones, como interactúan muy poco, son más fáciles de que se mantengan cuánticos, por eso descubrimos el láser primero. El láser es un fenómeno cuántico. Ahora ya tenemos láseres de átomos, los tenemos, pero ha costado medio siglo más. Con luz lo logramos enseguida porque interactúan poco. ¿Y esta es una de las lógicas de los ordenadores cuánticos? ¿Por eso es tan a tan baja temperatura? Por eso es tan difícil. Depende de qué elementos utilizas para hacer los elementos lógicos, si son de materia tienes que ir a temperaturas muy bajas, muy bajas, 10 mili Kelvin. Recuerdo, estamos a 273,14 Kelvin, punto 14, hay que bajar a 273,0. Allá empiezas a ver el mundo cuántico. Que tela marinera, que los humanos hayamos logrado llegar ahí. A mí siempre... la ciencia es una mezcla de los grandes principios con ingeniería. ¿Sabes? Sin ingeniería no hacemos los aparatos que nos permiten hacer la nueva ciencia. La ingeniería fue ciencia en el pasado, que ahora ya es ingeniería. Y es un círculo que se retroalimenta. Gracias a nuestra nueva ciencia hacemos láseres. Ahora usamos láseres para enfriar átomos. Y ahora estamos haciendo computación cuántica. Ya verás que la computación cuántica nos servirá para hacer nuevas cosas. Entonces, que los humanos hayamos llegado a lograr bajar las temperaturas a 10 milikelvin por encima del cero absoluto es que hemos logrado frenar al mundo. Literalmente lo hemos frenado. Mira, las temperaturas más bajas que se manipulan en laboratorios más o menos estándares son 100 nanokelvins. La gran lucha de un nanokelvin es la ciencia punta de ahora. Un nanokelvin. Bueno, para hacer eso es que tendrías que ir a un laboratorio para decir wow. O sea, metes un gas y primero lo enfrías como puedes. Pero luego, fíjate qué cosa hacemos. Las moléculas van entonces le metes un láser y a la que venga así él excita al átomo y hay un remanente de energía que es exactamente el frenar a la partícula. Es decir, enviamos un láser fuera del nivel que él captará exactamente la cantidad que además se come la energía. ¿Vale? Puf, está excitada y tal. Y ahora se desexcita y sale en cualquier otra dirección. De esta manera y en velocidades menores. Tomamos las partículas más rápidas y con láseres las vamos frenando una a una. Y entonces bajan la temperatura a cuatro órdenes de magnitud. Pero aún así, aún hace falta ir más allá. Y lo que hacemos es que ya las tenemos que ya se mueven poquito a poco y hacemos que la trampa que las mantiene la eliminamos poco a poco y las más rápidas se van. Las más lentas se quedan por ahí dentro. Y ahora solo miramos a las más lentas. Y esas son las que están a menos de cien nanokelvics. Es fascinante. Para mí, vamos. Mira, este es el reto, entender la naturaleza. ¿Y sabes qué? Aquí no hay razas, aquí no hay género, aquí no hay religiones, aquí no hay nada. Aquí hay, vamos a por ello. Y todos, es como un experimento de todos los humanos. O sea, tú miras, toda la Tierra está luchando por llegar a entender qué pasa ahí. Y lo estamos logrando. Entonces, tiene también esa sensación de trascendencia que es irrelevante del tiempo de tu vida. Esa es la gran conquista de la humanidad, de comprender estos hechos. hoy no hablamos de inteligencia artificial, pero para mí es lo mismo. Es decir, todo el mundo se puede preocupar más o menos por la inteligencia artificial, mi trabajo, mi tal, qué hará, nos matarán todos, tal. Por otra parte, hay esa componente de decir, los humanos hemos logrado hacer esto. O sea, no está mal. Es una conquista intelectual. Sí, yo creo que han habido conquistas desde siempre. tú te vas a Babilonia, pues contamos en 60 segundos el tiempo, 60 grados por la base 60 usada en Babilonia. Toda Mesopotamia fue el corazón, el hábaco nace allá. Los grandes escritos, el primer libro de la humanidad que guardamos, el Gámez, está escrito allá. Y ellos hicieron esas conquistas. Empezaron a cartografiar el cielo. Empezaron, había unas 300, 400 estrellas visibles. Los empezaron a entender una a una. Las tablas alfonsíes del siglo XII que hace el rey Alfonso X el Sabio, la escuela de traducción de Choledo, el saber árabe que resume el egipcio, que resume el bairón, tenían centenares de estrellas y las conocían una a una, tenían nombre una a una. Sabían su movimiento uno por uno. Y somos hijos de eso. Hubo que pasar por ahí para luego tener astrolabios, para llegar al telescopio, para llegar a tal. Entonces, creo que en el fondo la humanidad siempre ha ido avanzando. La imagen naif es que no, que todo ha sido desde hace un siglo. Bueno, eso es totalmente incorrecto. Las grandes matemáticas, el signo igual, el cero. ¿Cuándo nace el número imaginario? Nace antes que el signo igual. El número imaginario nace en 1500 con Cardano porque era un jugador empedernido y se iba de ciudad en ciudad por Italia haciendo apuestas para ganarse la vida. Jugaba apostando y una de las apuestas que hacía era que era capaz de resolver una ecuación cúbica que nadie sabía cómo resolver porque se necesitan números imaginarios. Él se había descubierto el truquito de los imaginarios que i al cuadrado es menos uno y se ganaba el premio y se iba a otra ciudad. Y luego también jugaba a los dados e inventó que la prioridad de algo era el número de casos faraones dividido por el total. Y él ya empezó a entender cómo tenía que apostar para ganar dinero. Y un malandro porque quiso asesionar a su hijo, su hijo le quiso asesionar a él. Siglo XV en Italia una explosión de todo, de arte, de papas que tenían más hijos que yo que sé. En fin, la recuperación del saber griego que no se dice pero ahí está. El concepto de cero es profundísimo. El cero como que no queda nada es griego y nunca fue escrito. El cero como dígito viene de la India pero llegan separados del uno al nueve y el cero. El cero llega después. Del uno al nueve fueron escritos en Ripoi por el papa Silvestre II. El mismo papa que escribió un libro de astrología y el cero llega ya en el siglo XII, XI, XII con Fibonacci es el primer matemático que escribe un cero y quedó prohibido de escribir el cero en los valores de la comida en el mercado porque la gente no entendía sin cuenta ¿qué es eso? Entonces, había que decir cinco decenas, ¿no? Pero el cero queda prohibido en los mercados y de hecho, puestos a exagerar, la Armada Invencible llevaba siempre a un judío para hacer la cartografía porque el cero era el diablo y entonces las cartas de navegación se hacían con no cristianos para tirar adelante. Bueno, hay historias y todo esto fue necesario para tener nuestro siglo XX y XXI. Me acadoro mucho, ¿verdad? No, 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 por favor, es que es fascinante. La física cuántica describe, pero hay un momento en el que nos hemos detenido que no hay más causa, no hay causa de obtener, al menos que no conozcamos. ¿Puede parecer que la física cuántica por ese motivo sea una teoría incompleta? Bueno, la palabra incompleta fue ya introducida por Einstein en su lucha por no aceptar uno de los postulados de la mecánica cuántica. Este es uno de los elementos más bellos en la discusión de la mecánica cuántica que yo siempre repito y que voy a repetir una vez más. Y es es el siguiente y verás que es Einstein el que se queja. En la física clásica, pues ahí cada velocidad hay una fuerza pues te dice que se acelera, un cambio de velocidad y lo calculas y dices, no, tengo siete partículas. Bueno, siete, lo calculas y sigues así y de repente te entra una duda. Dices, si yo supiera la posición de todas las partículas del universo, sus velocidades y las fuerzas que actúan entre ellas, sería un cálculo lo que es el devenir del universo. Entonces, esta frase es de René Descartes, de Descartes, como he dicho antes a principios del siglo XVII y la dice de una forma muy elegante y muy bella. Porque dice para la persona que tuviera esa capacidad de cálculo y ese conocimiento de las fuerzas y de las posiciones, dice, a sus ojos, pasado y futuro serían presente. Esa es la frase de Descartes. Y ese es el origen, digamos, científico, de lo que se llama determinismo. Es que todo está determinado. O sea, que tú, Abby, puedes pensar que has tenido una noche y dijiste, ostras, vamos a hacer esto. Un determinista científico diría, mira, esto, el día del Big Bang, ya quedó escrito. O sea, todo lo demás ha sido entretenimiento para llegar al día de hoy que tú hagas esto. Pero no hay ningún instante que ninguna de las partículas del aire ni de tu cuerpo no hayan obedecido las leyes de la física clásica. El determinismo estricto choca de frente contra la idea de libre albedirio. ¿Vale? Y, bueno, la gran lucha fue entre religión y ciencia, donde la religión decía que no, que hay una responsabilidad propia de cada individuo. Por otra parte, los científicos deciden, bueno, pues si hay un Dios que es todopoderoso y todo lo decide, está todo decidido también, ¿no? O sea, que no hay libertad de nadie ahí. Y entonces empiezan las locuraciones. Los dioses que te hace capaz de ser libre para que tú demuestres lo que sea. Y entras ya en locuraciones profundísimas, con una profunda confrontación entre el determinismo científico, todo está escrito, y el libre albedrío, y es que hay libertad del alma humana por decidir. ¿Vale? La mecánica guantica irrumpe como un elefante en una chatarrería y dice, hay una tercera opción, y es que ni todo está escrito ni hay libre albedrío. Lo que hay es azar, intrínseco. Y el postulado de medida dice que en el momento de medir, el resultado de la medida es la proyección de la función de onda en un estado que mides, elevado al cuadrado es la probabilidad. Entonces, la mecánica guantica dicta por postulado que el mundo tiene un elemento de azar intrínseco. El resto, entre medidas, es determinista. Sigue la evolución de la ecuación de Rödinger. Que, como ves, no cuadra ni con el uno ni con el otro. O sea, que ahora ya tienes tres. Y eso pasa en los años 30, esencialmente. Esta comprensión. Entonces, ahí Einstein, que es para mí el gran pensador del siglo XX, él se revela y dice, no, no. Tú pones una probabilidad ahí porque no sabes ir a causas anteriores. Y él dice, la mecánica guantica es incompleta. Dice, el postulado este, ese, será sobreseído en el futuro por otro postulado. ¿Vale? Y ese eliminará el azar. Y él dice, Dios no juega a los dados en el átomo. Dice. Esa correspondencia que tienen Max Born y Einstein es magnífica porque el respeto mutuo es impresionante y se repite en cada uno sus formas y Born defiende porque él es el que hace la probabilidad de ser el cuadrado de la función de onda es Max Born. No Born, Born. Y entonces Einstein con toda la educación mi mente no puede aceptar que haya azar intrínseco en el universo. Eso, llegamos las generaciones posteriores y el mapa está puesto allá y tú ¿qué haces? Bueno, tú tienes que aprobar. ¿Vale? Entonces, a ti te dicen que calcules la probabilidad y tú calculas la probabilidad. Vas al laboratorio cuadras muy bien y aparece esa gran idea dice calla y calcula. Shut up and compute. Esa es la forma en que de forma cómica pero sí que y los profes te lo decían. Te decían mira, esto es muy profundo. Lo vamos a dejar en que solo te callas ahora haces el calculito y apruebas y ya está. Y esa es la situación que a día de hoy se mantiene. es la mecánica cuántica incompleta en mi opinión y ahora ya dejo el libro de texto y paso a hablar en mí. Estoy de acuerdo con Einstein. Yo creo que la mecánica cuántica del siglo XX-XXI es lo que tenemos ahora. ¿Vale? Lo que tenemos ahora. Te voy a dar un ejemplo de por qué creo que es así. Cuando tú te vas al aparato que mide algo bueno, y lo abres y empiezas a mirar lo que pasa, al final de todo hay átomos que se hablan con la sonda. Vuelve a haber mecánica cuántica ya. Entonces, ¿dónde empieza y dónde acaba? ¿Qué es un aparato? ¿Qué es la mecánica cuántica? Y lo que pasa es que el tiempo mira, esto, ahora he quitado unos 10 a la 5 átomos de mi pantalón. ¿Cuánto tiempo han tardado electrones de mi pantalón? ¿Cuánto tiempo han tardado los que hay por aquí volverse a meter ahí para que no haya carga? Tardan alrededor de 10 a la menos 18 segundos. Los humanos vivimos en escalas todavía de 10 a la menos 12 segundos. Esto, 10 a la menos 18, es un millón de veces más rápido. Pero ahora estamos por primera vez construyendo relojes atómicos de 10 a la menos 18 segundos de precisión. Y están habiendo los primeros experimentos donde se miden los procesos de medida ya como una dinámica, como una evolución. Y la gran no sorpresa es que obedecen las leyes de la mecánica cuántica tradicional de evolución. Luego, es muy probable que todo el postulado este de proleístico sea temporal, sea el tiempo en que no tuvimos capacidad de entender lo que es una medida. Si eso es así, bueno, pues la mecánica cuántica vuelve a ser determinista. Y entonces, el libre albedrío cuesta mucho de saber de dónde sale. Cuesta mucho. Puedes preguntarte, y eso dijéramos es mi forma de comprenderlo, que el libre albedrío es un espejismo de la complejidad de nuestro cerebro. Y esto se va a testear, porque como dentro de nada vamos a tener inteligencias artificiales más que comparables a la humana, vamos a ver si hay libre albedrío en la inteligencia artificial y será que era un fenómeno emergente. El fenómeno emergente es una cosa muy sutil. Javi, un fenómeno emergente, te voy a explicar uno, es que tú tienes una serie de espines de estos que intentan alinearse, no alinearse, y hay una fuerza que los quiere desalinear y ellos se quieren alinear y ahí va una guerra entre todos. De repente resulta que si el que quiere desalinear salta a un valor un poquito debajo de un umbral, gana alinearse. Y entonces cuando eso pasa de repente se produce orden, todo el sistema queda ordenado. Desde fuera tú estás manipulando aquello, haces un pequeño giro al campo externo, y todo está perfecto. le llamamos transición de fase. Ahí ha habido un fenómeno emergente. Las leyes individuales eran muy sencillas. No vi venir que todo el colectivo se iba a comportar de una cierta manera. Ha habido un fenómeno que llamamos emergente. A pesar de que en las leyes estaba codificado, yo no lo vi venir. Pues con una gran probabilidad los grandes conceptos de conciencia, de libre albedrío, seguramente son espejismos que corresponden a fenómenos emergentes. Algo que no viste ver en la complejidad del procesamiento de información. Y si eso es así, entonces ya aparcas el libre albedrío y te dices está escrito que me iba a morir mañana, pues no pasa nada. Mañana se acaba todo. La verdad es que da un poco de vértigo ponerse en esta línea. Un poco de vértigo. Hay muy poca gente que haya escrito en serio, en serio, sin sesgo. El otro día cayó en mis manos un libro sobre no determinismo por un biólogo malísimo, malísimo, malísimo. Se confunde el determinismo sociológico. En fin, bajar al principio último y fundamental es muy difícil, muy difícil. Ahí casi todo el mundo hace trampas en solitario. No quieren llegar allá. yo siempre explico que tuve una... que como nunca presento mis ideas pero nunca me meto demasiado con nadie, me invitaron a una serie de reuniones de gente que profesaba una cierta creencia y yo súper respetuoso allá. Y ahí entablé relación con un filósofo científico que se llama Paul Kinghorn. Ha fallecido ahora. Pero hablamos en un desayuno allá en un sitio decadente en Italia, bellísimo, que parece que esté hecho para hablar del determinismo. Y estuvimos hablando allá y yo le decía pero él había dejado la física teórica y se había convertido en un pastor. Y yo le decía pero ¿cómo puedes creer en eso? Y la charla fue evolucionando y él me decía esa frase me decía José Ignacio eres un cobarde. Tú no te atreves a enfrentarte a las grandes preguntas. Tú todavía estás en la zona de confort que te da la ciencia. Y bueno seguimos charlando durante esos días y luego conocí a mucha más gente muy fina y a otros no tan finos efectivamente. Es muy peculiar estos temas porque atraen a mucha gente pero luego el nivel de imparcialidad varía mucho. Gente que enseguida tiene una respuesta. El reconocer el no conocimiento es difícil. Has escrito que estamos en la infancia de la física cuántica. Y de la ciencia de todo. Y de la ciencia de todo. 13.400 millones de años de universo y llevamos haciendo ciencia 300 años ¿te parece mucho? Y el universo va para mucho. Quería preguntarte cómo imaginas el futuro. Bueno yo bueno esto ahora ya es charla de café aunque nadie me cite pero yo creo voy a decirlo muy claramente porque últimamente me ha tocado pensar mucho yo creo que el futuro no tiene humanos ¿vale? Creo que somos un eslabón. No hay trilobites no hay diplodocus no hay millones de especies que fueron que vivieron millones de años ¿eh? No te creas que fueron de un día. No están. No están. Sus elementos de supervivencia no fueron suficientes para cambios en la atmósfera para depredadores para que llegue un meteorito y caiga en México ¿vale? O sea que la supervivencia como especie está ligada a la resiliencia ¿no? A la capacidad de afrontar cambios duros o incluso a la no autoaniquilación de la propia especie ¿no? Por tú sabes por sobre reproducción hay que destrozas el entorno y entonces te mueres en fin y no pasa nada me ha aparecido otra ¿vale? Entonces en este camino sin duda los humanos hemos hecho uso de nuestra inteligencia pero quisiera decir que más de un animal usa su inteligencia ¿eh? Los mamíferos no son tontos y son muy listos los primates son listos los perros son listos las ballenas son listas los mamíferos en general son listos tienen un nivel de abstracción al cerebro tienen cerebros más grandes tienen un nivel de abstracción que les ha permitido predecir el futuro por lo tanto adaptarse por adelantado es decir que la inteligencia es un fenómeno que ha evolucionado que epitomiza a la especie humana pero no solo la especie humana ¿vale? bueno y ha sido el mecanismo de éxito para las especies estas bueno déjame que haga la siguiente hipótesis que es que la inteligencia más que una garra fuerte o nada rápido la inteligencia es lo que toca para sobrevivir a largo plazo ¿vale? es decir que quien logre la especie que logre la inteligencia máxima sin duda será la que previvirá ¿vale? y puede haber otro meteorito que llegue en el año 2026 ¿ves? que viene uno muy cerquita pues pues será la inteligencia bueno pues si ese es el razonamiento y los humanos somos capaces de hacer inteligencia que se sustente en silicio y no en células que es lo peor de lo peor se te muere la célula y se te muere todo pues entonces ese es un sustrato mejor para eso entonces no tengo ningún problema en aceptar que la inteligencia pervivirá de forma superior en estratos de silicio o dejéramos de sólidos ¿no? no no biológicos sencillamente no es la estrategia correcta la biología no lo es está sujeta a fallecer está sujeta a enfermedades está sujeta a lo que sea en cambio la otra puede proliferar la capacidad de almacenamiento es impresionante puede replicarse puede hacer copias puede enviarla a Marte es inmortal puedes enviarla a Alpha Centauri no pasa nada el tiempo es infinito por lo tanto viajar unos cuantos millones de años no pasa nada viajas y ya está por lo tanto déjame que diga que mi predicción es que los humanos somos un eslabón esa es la primera la segunda es que si esa inteligencia es muy superior todas estas peleas del free will y todo fuera entonces puede dedicarse a explorar esa inteligencia superior sin sesgo la ciencia que la ciencia ha sido explorada con sesgo todos los humanos tenemos algo de sesgo entonces pueden haber sorpresas grandes pueden haber grandes reformulaciones de la ciencia pueden haber simplificaciones de la ciencia vale si dejases a una inteligencia artificial rehacer la burocracia la haría más fácil pues si le permitimos en el futuro rehacer la ciencia seguramente la hará puede ser más profunda más fina yo creo que la inteligencia artificial no va a ser en cinco años vale pero si te vas a un siglo yo creo que habrá reformulado partes de la ciencia y los humanos aprenderemos de ello durante el tiempo que convivamos pero creo que habrá una revisitación de la mecánica cuántica profunda profunda puede una buena inteligencia artificial hacer mejores experimentos diseñar mejores experimentos puede adquirir más conocimiento en menor tiempo yo creo que hemos de estar preparados para esto y de alguna manera te sientes triste por esto porque hay gente que se deprime tengo que pensarlo bien ah vale no lo había escuchado todavía ah vale es que hay gente que lo niega todo de entrada vale yo intento ser ecuánico sí 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 lo que pasa es que hay gente que se pone muy violenta contra eso no no tengo que pensarlo vale te contesto lo que opino a posteriori sí de alguna manera te apena no llegar a ver los avances de los que seremos capaces esto es lo que más me fastidia todo lo que más me fastidia es morirme sin saber de qué va el final o sea una peli que dura una vida y te va sin saber cómo es lo que más pena me da o sea porque además tú has podido anticipar hace diez años podías anticipar el momento en el que estamos ahora sí yo he escrito una de las cosas curiosas que me han pasado en la vida es que he vaticinado cosas y que he acertado mucho te voy a decir una en mi carrera científica bueno resultó yo soy físico la computación me cae pues como un utensilio pero no era el corazón de mi carrera pero en el año 92 accidentalmente estaba en un sitio en Aspen en un centro en la convención y me cayó un libro de inteligencia artificial primitiva pero hoy me gustó mucho y entonces al llegar a Barcelona hice mi primera red neuronal la programé y vi que aprendía sin decirle nada aprendía los datos y predecía bien y lo primero que se me ocurrió esto de de ser fenicio fue ir y hacer consultoría para empresas entonces hice redes neuronales para todo para para venta de medicamentos para para hornos de químicos hice de todo de todo y aprendí aprendí inteligencia artificial pero claro entonces la seguía y todo el mundo decía que si un invierno de la inteligencia artificial que esto no llegaría a ningún sitio sabes aquí yo diciendo creo que sí que va a llegar a algún sitio y entonces ahí se dio la el hecho de que el CERN empezó a tener aceleradores de protones el electrón positrón que es más sencillo y es un lío porque ahí los que interactúan son los quarks al final del día pero los quarks están dentro de protones y tienen una componente de la energía total que predecir el resultado de una colisión es muy difícil de hecho hay una parte que no sabemos calcular porque es demasiado difícil y en el año 99 yo le dije a un colega muy bueno de italiana dijo oye y si usamos redes neuronales para esto y el tío no hombre no redes neuronales son una caja negra nadie sabe lo que pasa nadie sabe lo que pasa pero que va muy bien y vino a Barcelona y total hablamos largo y tendría y yo dije mira me juego el pellejo aquí en el futuro se van a analizar los datos del CERN con redes neuronales mejor si las hacemos nosotros predicción y el tío bueno hicimos las redes neuronales empezamos y durante nueve años nadie jamás citaba nuestros trabajos nadie a los nueve años empezaron luego empezaron las guerras de las técnicas tradicionales y las de inteligencia artificial nosotros éramos la inteligencia artificial bueno a día de hoy es obligatorio obligatorio que todos los datos del CERN se utilicen en las redes neuronales que nosotros hicimos y fue como ver el futuro antes que realmente todo el mundo y también me he pasado con la computación cuántica en el año 2003 escribí mi primer artículo de computación cuántica y todo el mundo eso no lleva a ningún sitio no van a ver jamás ordenadores cuánticos toma ordenadores cuánticos ahora sí que lo saben y también creé el primer grupo de España de computación cuántica y bueno mucha gente que hay española por el mundo vienen del grupo o sea que en general casi siempre que miro el futuro como que no tengo sesgo lo miro digo esto va a ser así sí o sí entonces ahora ahora ya te digo van a ver a tu compañero compañera artificial va a ser importante en tu vida pues vamos sí sí o sí vale sí la gente no qué pena tener que hablar por las noches con una inteligencia que no es humana y tal bueno mira alguien te hablará la mayoría de la gente nadie lo dice cuánto era una vez me lo dijeron en Barcelona hay 150.000 abuelos que no pisarán la calle nunca más nunca más nadie los va a llevar a bajar a la calle 150.000 que vienen en una soledad aterradora pues claro que va a funcionar una inteligencia artificial ¿cómo no va a funcionar? y claro que dices mejor un médico que una inteligencia artificial ojo y cuidado y la prueba es que los primeros atisbos del uso de inteligencia artificial cuando tú tienes a un hijo enfermo y vas al médico la pregunta que le hace es ¿podría usted hacer una verificación de si estos datos cuadran con la enfermedad? porque cuando te va la vida entonces sí que tu campo de mira se abre pues yo creo que sí volviendo a todo el tema de mecánica cuantica yo creo que vamos a seguir haciendo mejoras incrementales y estamos esperando que llegue un refuerzo de inteligencia a nosotros esa es la manera en que lo vio vamos poquito a poco subiendo 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 y ahora llegará el refuerzo y entonces vamos a avanzar más rápido y eso se traduce en tecnología en sensores incapaces de sí eso es la gente no lo ve pero todo lo que hay aquí todo todo lo que tú tienes es fruto de lo que fue ciencia básica en algún instante ¿no? todo no hay nada nuestra sociedad está dominada por la tecnología en todo el entretenimiento es pura tecnología las comunicaciones son tecnología consumimos una cantidad de energía inmensa porque gastan más energía nuestros aparatos que nosotros el balance energético los humanos gastamos una fracción de la energía la gran parte de la energía la gastan aparatos que nos sirven nosotros somos una sociedad déjame que sea bruto ¿vale? analfabeta en ciencia montada a caballo de la gran ciencia o sea usamos la gran ciencia de forma como analfabetos nos importa un pepino ¿qué es lo que hay detrás de ese botón que le das y se enciende la tele? ¿y qué hay ahí dentro? ni idea ni idea no le importa a nadie y te llega el médico te hacen análisis que los lleva te llevan las gotas de sangre y vienen unos informes completísimos que ni el médico sabe que es cada una de esas cosas a veces y ya está la tecnología te nutre y te dice oye lígale a este señor que esto tiene que corregir vimos perfectamente esta doble relación con la ciencia que es que la ignoramos y la queremos ignorar por otra parte la utilizamos a muerte porque tú quieres el mejor Tesla de la historia y quieres y quieres hablar por teléfono con Sudáfrica que se oiga como si fuera aquí al lado y lo logramos es impresionante esta frase de Clark de que la ciencia avanzada es indistinguible de la magia es un gran aforismo un gran aforismo en otro orden de cosas no sé si 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 esta información no la he confirmado pero eres uno de los pocos catedráticos que ha dejado su plaza creo que soy el único el único casi casi lo que más lo que más incluso me molestaba es el por qué es el por qué porque quería hacer cosas de verdad porque querías hacer cosas si pero esto de nuevo forma parte de una reflexión sin sesgo me hubiera gustado que España fuera un país que apostase por la ciencia abiertamente si lo es no bueno y que hacemos ahora tienes dos opciones seguir con tu trabajo diario y hacer lo más digno que puedas tu trabajo y dirigir a la gente y mantener el conocimiento y aumentarlo o cuando me tocó a mí quise vivir mis últimos años científicos de otra manera yo adoro hacer crear mover el mundo y me llegaron dos ofertas de fuera de España con esa capacidad de hacer y fue una decisión vital porque claro cerrar tu casa irte dejar tu cátedra cuánta gente lo hace y a mi edad pero no me arrepiento nada he podido hacer mucho más de lo que jamás imaginé gracias a haberme ido estamos hablando de una ley del siglo XIX que te impide España vive literalmente no digo ninguna mentira la ley de funcionariado viene del siglo XIX y la inercia y la incapacidad hay una razón por ella mira aprovecho porque hay mucha gente que tal vez no conozca esto nuestra burocracia viene de de una mezcla de varias burocracias la primera es la de la que se generó con la conquista de Sudamérica que empezó a haber que llevar tantas cosas que se inventó una gran parte de nuestra burocracia contemporánea y leyes es un país que tiene mucha ley España ¿vale? y luego nadie lo dice la revolución francesa la revolución francesa quiere acabar con las monarquías y quiere garantizar que los recursos se gastan de forma racional y se inventa la figura del procurador el procurador que en la revolución y bueno que tiene como una función supervisar de que el gasto público sea correcto entonces nosotros tenemos un sistema extremadamente arreglado con leyes muy antiguas con una supervisión muy fuerte que la gente se ha inventado las formas de hacer trampas pero ese es el que es la gente honesta estamos sometidos a todo eso entonces ese control brutal tiene un sentido y es el sentido de dar inercia al Estado te aparece un mandatario salvaje que lo quiere cambiar todo destrozarlo todo no puede porque hay un sistema hay separación de poderes y el sistema judicial va a garantizar que se ejecuten las leyes y por otra parte los procuradores o en este caso abogados del Estado o quien sea garantizan la inercia del sistema eso hace que el sistema sea estable frente a la volatilidad de los partidos políticos por eso está ahí nuestro sistema por eso las democracias pues funcionan mejor que otras formas de gobierno pero es cierto que la ciencia es tal vez el último de los sectores que debería estar regulado así porque tiene en su esencia la vitalidad y el cambio entonces en este sentido tienen ventaja ciertos países a mí en mi caso es Singapur y es Emiratos que tienen capacidad económica pero que tienen mecanismos de decisión rápidos Estados Unidos por motivos diferentes el sector privado tiene mecanismos muy rápidos bueno pues entonces ahora vuelvo a mi situación recibes la oferta de llevar tus conocimientos a un lugar donde hay mecanismos de decisión rápido y capacidad económica bueno pues la verdad es que es muy tentador si solo hubiera sido capacidad económica no habría sido suficiente ¿de acuerdo? es esencial que hubieran las dos cosas y la verdad es que las hay y creo que además en mi situación personal yo creo que el saber humano debe ser universal yo creo que a más ordenadores cuánticos hayan en la tierra mejor para todos ¿vale? si solo hubiera un señor con una bomba atómica estaríamos peor que ahora que tenemos más bombas atómicas entonces yo creo que es mejor que hayan muchos ordenadores cuánticos en todos los culturas y países en ese sentido yo trabajo para que sea y todo lo que hago es de acceso libre todo todo lo que yo hago es me comprometí siempre bajo la aceptación de que todo lo que hiciera lo publicaría y todo lo que hiciera es open source todo y así es o sea que bueno yo soy fiel a mis principios de de operar de forma acorde a lo que yo creo que la humanidad ha de ser nunca he trabajado para corporaciones siempre he sido el sector público ¿vale? este salto a hacer cosas es Kilimanjaro bueno lo empecé como Kilimanjaro pero llegué a un pacto con Emiratos de que si yo iba ya a trabajar yo en persona ellos financiaban un poquito a Kilimanjaro y fue como arrancó la empresa de la cual yo ya no ya dejé de ser CEO y mantuve ya un argen dejé que evolucionase pero por culpa de arrancar Kilimanjaro fue como desde Emiratos me conocieron y entonces dijeron en vez de hacerlo aquí ¿por qué no lo hacé aquí? y sí, sí así fue ese es el origen y estamos hablando de computación cuántica de ordenadores cuánticos ¿es esa la culminación de una trayectoria intelectual? yo creo que ah, intelectual no yo creo que es la primera vez que en cuerpo y alma he intentado hacer algo útil vamos a decir traducir conocimientos en una ventaja empresarial ¿vale? pero no mi carrera mi culminación intelectual sigue siempre en proceso o sea yo tengo una curiosidad infinita por por lo que es la naturaleza del universo y y eso no se mide por crear una empresa se mide por mi profundización en los principios con mis amigos podemos hablar con pocas personas porque casi todo el mundo le interesa lo útil y a mí no créeme una cosa creo que soy la persona que menos le interesa lo útil y una de las personas que más cosas ha hecho para la empresa para el mundo de las empresas de verdad he hecho un montón de cosas para el mundo de la empresa montón nos debemos imaginar ahora en la UDAB hemos hecho un generador de números aleatorios hemos hecho ahora un sistema de comunicación de Alice y Pop de criptografía segura acabamos de hacer una estación de seguimiento de satélites para establecer las primeras comunicaciones o sea el número de cosas que he hecho para el mundo de las empresas es impresionante pero jamás en mi mente ha sido jamás ha sido porque es útil no no era en algún instante porque mira ahora que lo he entendido déjame que lo haga porque en parte para ver si lo había entendido pero en parte porque es divertido hacer la primera comunicación intercontinental pública de claves seguras cuánticas alguien lo debe hacer pues lo hacemos nosotros y en Singapur que es un mundo muy diferente ahí mi gran lucha es ética porque los principios éticos no están muy no son parte del inmediato en Europa la ética es fundamental en Asia no tanto si para tu empresa hace falta que la gente trabaje sin dormir bueno se trabaja sin dormir no hay discusión esto de que no tienes derecho a una vida privada eso ahí no es así entonces el lograr hacer todo lo que estamos haciendo bajo principios éticos por ejemplo yo no envié ningún correo electrónico durante el fin de semana a nadie que trabaje para mí por principio eso es inusitado en Asia que el jefe no envíe mensajes el sábado y el domingo para que trabajes eso no pasa yo lo hago y además les exijo que no me envíen ninguno aquí el principio de respetar nuestras vidas cosas por ejemplo quieren saber cosas de mi familia para apuntarlas en unos lugares y yo planté cara y no yo no voy a dar información de mi vida privada o el COVID que me tocó ser director con el COVID sistemáticamente desoír las sanciones que tenía que imponer la gente por todo lo que no hacían bien y me salté todo entonces intentar hacer buena ciencia en Asia con principios de Europa es un reto y yo creo que es mi gran reto mi gran reto es lograr hacer ciencia a la europea en Asia decías algo muy interesante no me quiero extender mucho pero esto no lo quiero dejar pasar que es sobre la utilidad de lo inútil lo que en mucho ordine allá va la utilidad de lo inútil en este caso podemos hablar de ciencia básica que no hay un para qué sino hay un asombro que te mueve y luego te lleva a sí ahí estoy de rafondo bueno voy a refinar un poquito somos muchos los que hablamos de la utilidad de lo inútil pero es muy fácil imagínate a ver cómo déjame que busque un ejemplo un ejemplo dice me lo estoy inventando o sea que no saldrá muy bien pero ponte en el milenio que sea y ahí ya empieza a haber agricultura y entonces hay que llevar para regar aquello hay que llevar los no sé qué el palo este y llevar las de esto y entonces alguien dice bueno pero podría hacer tal y allá pensando cómo puedes llevar más agua en un viaje y demás y aparece un niño que lo que quiere es hacer una estructura de palos que va haciendo mira qué alta es mira qué alta es esta estructura niño deja de hacer la estructura y vente a llevar el agua sé útil lo resulta que con aquella torre lograbas tener un almacén de agua que lo irradiaba a voluntad fue una exploración inútil la que se convirtió en el mecanismo de regadío a posteriori bueno esa es la diferencia entre las mejoras incrementales y las disruptivas si todo lo único que quieres es algo útil 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 pues la idea que tienes es una variante de lo que estás haciendo y será un poquito más útil que nadie dice que no sea importante pero es un poquito más útil tú quieres un salto tienes que haber hecho una exploración fuera de la caja fuera de tu zona de confort y resulta que allá había un secreto guardado que de repente es tremendamente útil tremendamente útil bueno por eso la utilidad de lo inútil es porque es en el único lugar donde hay mejoras disruptivas esa es la forma así de explicitarlo de forma rápida si si una persona cree que lo único útil que podemos hacer es cambiar un poquito las partes desde un objeto pues nunca habría descubierto la resonancia nuclear magnética jamás nunca habría curado ciertas enfermedades nunca habría hecho tu vida más confortable porque la gente dice bueno pero no necesitamos tanta tecnología a mí me hace mucha gracia esto porque no entiende por ejemplo mucha gente que una gran parte de nuestra tecnología es la medicina por ejemplo reto a quien sea a que el próximo dolor de muelas lo haga sin anestesia porque como no es útil todo esto pues que vaya al médico que le arranquen aquello con el caballo tirando de la de esto es que o que pase un invierno bien en el Pirineo que lo pase bien frío a tope para que se curta la edad media de los humanos en 1830 era de 35 años vale 35 yo estaba ya enterrado 7 veces eso de que la tecnología no nadie le daría el botón de volver al siglo XI nadie y además nadie lo haría no solo por el dolor físico y las temperaturas y tal sino por el sistema de gobierno porque la probabilidad de que te matase otro humano era altísima nadie lo dice pero la probabilidad de que te mate otro humano ha ido bajando en picado o sea el botón reset hacia el pasado es una pena que no es un experimento que no se puede hacer pero me encantaría verlo me encantaría ver a toda la gente que dice no, 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 no que le dé al botón y es más el porcentaje de gente que trabaja sobre nuestra tecnología es el 90% casi no hay gente que no trabaje con las tecnologías que tenemos ¿no? porque todo el mundo hay gente que le tiene manía es nuestra cultura la cultura son canticiones son idiomas y es nuestra ciencia y es nuestra tecnología los fuegos artificiales chinos eran cultura china y era tecnología ¿no? que tiene de malo la tecnología ¿no? es parte de la cultura pero bueno yo soy profundamente inútil y muy contento de ello muy contento recojo recojo un cable también es un poquito inútil yo sí muy único y también estás muy satisfecho ¿verdad? me da felicidad la inutilidad es que sí el hablar del bien del mal y dices bueno has hablado del bien del mal de nada de todo pero has reflexionado has mejorado tu profundidad en el tema no entiendo por ejemplo por qué padres y hijos no hablan más a fondo es una cosita yo lo intenté siempre con mis hijos cenábamos juntos todos los días y formaba parte de nuestras discusiones a veces entrar un poquito y siempre lo guardo como algo bellísimo nuestras cenas en familia no solo ir a hablar de eso la inutilidad de la que más orgulloso me siento es la compartida sí la inutilidad compartida es un gran punto ¿verdad? no y bueno yo tú tal vez ya hemos hablado pero soy mi mundo no puede no tener arte ¿eh? yo tengo que tener un acto de belleza al día si no me muero y la pintura la música la escultura forman parte de mi vida y no creo que eso me haga menos científico a mí de hecho me gustaría preguntarte si la belleza antes hablabas de belleza de ecuaciones si la belleza es una condición de verdad científica yo creo que para las leyes últimas sí hay que definir belleza que eso no es fácil pero que en ciertos elementos sencillos haya consecuencias profundas forma parte de lo que entendemos como belleza decía Stephen Weinberg un premio novel muy famoso porque escribió los tres primeros minutos del universo que a él le preguntaban qué era la belleza una ecuación y decía él no sabía cómo transmitirlo pero decía un cuidador de caballos una persona que que sabe se encarga de tener caballos de carreras potentes dice ve un caballo y en el acto dice si es un caballo bello o no en el acto las proporciones la musculatura la crin el en el acto dice pues yo veo una ecuación y en el acto digo una ecuación bella y el concepto de simetría de que englobe que es independiente de formas de aplicarla concepto de simplicidad de economía de elementos matemáticos para decir la misma verdad de hecho puedes argumentar que la gran ciencia ha sido un camino hacia la simplificación de los elementos básicos y cuando explica relatividad general ahí siempre sale el tema de que hay una escena que te saliste realmente te saliste porque realmente la curvatura mono menos tal es la ecuación del universo de toda la cosmología guau escrito el número de términos que escribes son 15 r mu no todo y ahí deduces la variación del perihelio de mercurio deduces las ocultaciones de las estrellas detrás del sol en fin todo todo en una ecuación compacta eso es serio uno tiene la sensación y me libraré mucho de entrar en términos religiosos de ese del principio ese del gran arquitecto que es un el gran arquitecto es un concepto aséptico no ligado a ninguna a ninguna religión ni a ninguna organización lo usan muchas pero que hay un gran principio que que ha dado lugar a todo y que estamos persiguiendo lo desesperadamente es la sensación que uno tiene cuando cuando está ahí tengo la impresión muchas veces cuando hablo con los protagonistas de a los que entrevistamos de que hay algo muy bueno que le han dicho sus padres y no sé si tú recuerdas algo que siempre te haya acompañado mi padre de mi padre sobre todo la libertad haz lo que quieras no has de ser médico no has de ser no sé qué o trabaja era empleado de banca trabaja en un banco que es una profesión segura esa idea de esa intuición de mi padre que no tuvo estudios jamás de tú sabrás escoger mejor que yo eso tiene tiene sabiduría no sé cómo decirlo hay sabiduría mi padre tenía era un hombre sabio era tan sabio que no tenía estudios y era el jefe de la escalera el jefe de todas las viviendas y el jefe de la calle parlamento o sea todo el mundo decía jefe de algo porque era el sentido común en persona y yo he tenido dos grandes maestros hace poco hice un podcast donde les rendí homenaje y el primero Pascual aquí me enseñó a sentarme junto a él y hacer un cálculo duro de estos que duran meses de cálculo difícil y me enseñó realmente lo que significa una ecuación lo que significa entender a fondo el esfuerzo tremendísimo que hay que llegar hasta que te disciplinas yo era un poco viva la virgen que si el yoga que si el teatro que si tal y el sentarme allá había acabado la guerrera ya era el doctorado sentarme allá y trabajar sin error y entendiendo por qué hacíamos cada cosa y qué significaba cada paso eso fue un aprendizaje que te vale una vida te vale lo que eres y luego llegar a Estados Unidos y enfrentarme también a a los científicos famosos y su arrogancia encontrarme a una persona buena y guiarme y siempre decirme el diablo está en los detalles no ha de haber no ha de quedar un detalle en todo lo que tú hagas enseñarme a que cuando yo escribiera una cosa su factura tenía que ser impecable y tenía que haber perseguido al diablo en cada detalle que no se me hubiera escurrido ese plurito de perfección absoluta es un salto que aprendí en Estados Unidos y que creo que la gran ciencia siempre es así lo que pasa bueno cada uno hace lo que puede pero sí el haber estado con grandes científicos es uno de los grandes privilegios de mi vida un día contaba no sé veintitantos nobles he conocido entonces he tenido sabios cerca si hay jóvenes que nos están escuchando ¿qué te gustaría preguntarles? preguntarles esta pregunta no me la habían hecho nunca ¿qué le preguntaría a un joven? ¿qué le preguntaría a un joven? no le estoy dando consejos le estoy preguntando ¿no? ¿qué le preguntaría a un joven? hombre le preguntaría a qué país le gustaría conocer y así entendería un poquito su mente ¿no? a través de la respuesta o le preguntaría es que no le preguntaría por libros porque ya ya sé que no yo creo que me refiero a una pregunta vital que le haga moverse bueno es que lo del país eso tiene tela sí es que déjame que formule por qué es difícil porque el principal problema de ser joven es que no nadie te ha abierto las puertas y has visto lo que había detrás y entonces muchas no saben ni que existen o sea a física nos llega gente porque le gusta la meteorología y la astrofísica tú dices ¿viene algún físico alguien a hacer físicas porque ha oído hablar de materia condensada? no y es uno de los grandes campos de la física o sea nadie ha abierto la puerta todavía ya se la abrirán en la carrera entonces muchos jóvenes en mi parecer van un poco perdidos por la ausencia de puertas abiertas entonces si tuviera que formular una pregunta es para que abra puertas ¿no? y por eso he dicho lo de los países porque de repente son culturas diferentes son formas de entender y porque no creo que nadie ha de ser físico puede ser lo que les dé la gana ¿no? yo creo mira voy a hacerlo al revés yo hice una entrevista a un premio Nobel que era el que en los años 60 ganó ganó el Nobel posterior pero sus trabajos de los años 60 era la especificidad de las neuronas era el Nobel de medicina y ese señor un señor muy muy culto yo le hice la pregunta ¿y qué le diría a un joven para que sea neurocientífico o lo que sea? y él que ya la tenía bien se la habían hecho 59 veces respondió instantáneamente dijo yo ¿quién soy yo para convencer a alguien de nada? dice la mente humana es magnífica aquellos que han decidido que lo hagan y que vengan a preguntar lo que quieran aquellos que no han decidido que busquen ellos su respuesta ¿no? pero el lenguaje ese de quién soy yo para convencerte a ti de que hagas me parece que es lo correcto es tu tarea es tu tarea saber lo que tú quieres hacer tú eres el responsable de tu vida no un tercero y tienes que buscar tantas influencias tantas voces tantas puertas como sea posible lo que no puedes hacer es quedarte en casa y pensar que te va a llegar información divina ¿no? y lo digo también por los padres yo creo que los padres han de tener una función informativa neutra ¿no? tienen que ¿por qué tienen que que las mentes sean libres ¿no? ¿no? ¿a ti te dijeron algo? no no mira estás bien sí creo que esa parte la tengo cubierta ¿ves? no, no, no creo no sé sabes parece que vivimos un mundo que todo el mundo sabe todo y lo que hay que hacer y todo el mundo sabe que el gobierno es malo y todo el mundo la oposición es peor y que todo el mundo sabe que el otro no sé qué siempre es culpa de los demás siempre está y lo saben todo tío anda que no tiene arrogancia eso el saberlo todo absolutamente el querer influenciar sistemáticamente en cada uno de los seres cómo votas cómo vives y por qué comes esto yo una de las cosas que me impresiona es como la gente pontifica sobre comer todo exceso es malo ¿no? entonces no sé creo ¿eh? bueno no me meto ¿te sigues sintiendo impactado por la física cuántica? sí 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 tengo momentos de introspección profunda a mí me gustan mucho ciertos músicos y tengo este placer que es viajar con escojo bien mi música a lo sumo tengo un cuaderno y un bolígrafo en el avión allá puesto por si aparece algo y entonces reflexión es la situación ideal yo no sé cómo la gente hace para sentarse en una mesa y pensar me cuesta muchísimo a mí mi cuerpo me pide caminar moverme estar en un autobús estar en el metro entonces ahí divagas realmente divagas y se te va y el número de veces que mi mente se va a lo fundamental tengo esa obsesión por es decir el poco tiempo que he tenido en la vida lo intenté no lo logré pero lo intenté lo intenté con honestidad con con vocación con honestidad y siempre me dicen algunos amigos que debería escribir un libro sobre puramente filosófico que no he hecho nunca pero para qué no creo mira con este amigo mío Juan Isma me dice libramos la batalla de un único soldado que es un es una cita sufí es y creo que es totalmente cierto yo tú todos libramos la batalla de un único soldado y ya está no hace falta influenciar en nadie da gusto a veces leer lo que han escrito algunos que han librado la batalla porque es inspirador pero no creo que bueno no creo que hay que influenciar en los demás de verdad estamos de paso entonces bueno vivir con dignidad y consistencia si puede ser y ya está las seis propuestas de Calvino para el nuevo milenio que son levedad rapidez levedad rapidez exactitud multiplicidad me falta una y la sexta es cómo empezar y cómo terminar te prometo que creo que en vez de para la narrativa se aplica para la vida creo que tiene cada una de ellas tiene una lectura clarísima de lo que es nuestra vida y en particular la última cómo empezar y cómo terminar esa es la gran pregunta cómo terminar pero bueno termino hay algo que te gustaría añadir bueno déjeme para los más jóvenes si puedo decir algo y yo miro por qué creo que vale esta vida no quiero decir que tenga sentido o tal creo que de lo mejor de mi vida ha sido intentar profundizar en la comprensión de la mecánica cuántica es lo que me ha proporcionado mayores recompensas emocionales y demás sencillamente quiero hacer este comentario que lo que más aprecias en tu vida es lo que más te ha costado no lo que vino fácil entonces es solo este comentario la complejidad la dificultad no son malos son forman forman te dan hacen tu vida tu carácter todo entonces esa idea de adentrarse en lo complejo lo difícil me parece que es lo que puede llegar a justificar una vida entonces no nada más esto es un comentario vital sobre la vida gracias muchas gracias a ti